Hola hermanos, y bueno, estábamos en el primer episodio, ¿se acuerdan que en el capítulo anterior se me acabó la batería? Bueno, entonces dejé de grabar la reta, pero venimos con este reto que se llama, si no le das al arco, te ganas una reta. Sí, aquí, ya tengo preparado, aquí, el tío. Bueno, mi Dios. No, 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 no. Piro, mande. Voy. 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 Ahí hay estar, digo, realmente están puestos por los lados en el gel. Buenas tardes. ¿No? 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 ¿Y eso? ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿Y eso? ¿Tienes que vos fuiste con nosotros? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!